Leyenda de Papat de Antonio Paredes Cáenz. Oh, maravilloso ven, oasis de paz, tierra de esmeralda, de tu emporio espiritual, también maravilloso e intocado, espigo esta leyenda. Por entre los árboles se filtra el sonido, a veces cual un lamento largo y quejumbroso, aterido y terrorífico, hora vibrante, cascabelero, lleno de trinos, pero siempre en su hondura, un angusto y ruego, y la más alulante, severo y amenazador. Se desliza, lamiendo los troncos añejos, besando las extrañas corolas y las gigantescas hojas, buscando la llanura donde expandirse, o los lugares en que moran mujeres, para repercutir más sonoro y aturdir a las hembras, que abandonan sus labores hogareñas y quedan estáticas y embelezadas, escuchando el sonido que viene del lejano tacuaral. Es Papat, que anhelante llama a las mujeres huirizas, salvadas por milagro de su guarosidad, inútilmente silba con el viento, apremiándolas, y dicen las gentes mores que éste llamado continuará hasta el fin de los siglos. Papat era un poderoso cacique de la antigüedad, tirano conductor de su pueblo, cuya palabra era ley, a la que ningún súbito se atrevía a desobedecer, que dio en el vicio de una singular antropofagia. De a postura apolínea, hermoso como un titán, diestro en el lanzamiento de la saeta, la lanza y el manejo del puñal, adornaba su figura con bellas plumas de los espléndidos pájaros autóctonos, y nadie como él para susurrar requiebros y cánticos de amor en las orejas de las montaraces huires de su tribu. Toda mujer subyugada por su encanto se hartaba con él de amor, de caricias y de sexo. Llegaban a él hambrientas y a poco quedaban haitas. Él, cualún perdonavidas, escogía sus favoritas entre las preciaras bellezas nativas, para guardarlas mejor. Circuncaba su choza imperial de una empalizada de resistentes troncos. Del serrellano agreste, defendido y resguardado por innumerosos guerreros. Huir era imposible, pero las mujeres misteriosamente desaparecían una a una. El cacique a nadie daba razón. Se mantenía inmutable de las sospechas, dejando que la maledicencia le adjudicara horrendos crímenes. El cacique, insatisfecho siempre, mandaba emisarios a las tribus cercanas para trocar regios presentes con mujeres hermosas. El cacique Moré, papá, también tenía otro afán, la cacería, y un día abandonó su choza imperial para seguir la huella de un par de leopardos que acechaban la aldea. Dicen, tardó mucho tiempo en la persecución de las presas, de aguada en aguada, de sendero en sendero, mientras en la aldea abandonada las mujeres se aburrían añorando a su lascivo cazador y sueño de la tribu. Algunos indígenas se habían quedado en la aldea para resguardar a las hembras. Ellos un día descubrieron restos de mujeres que el cacique papá no había alcanzado a devorar. El secreto estaba develado. Papá, hombre cruel y sanguinario, se comía a sus mujeres, por lo cual cada vez desaparecían y las reemplazaba por otras. Al saberse la verdad, las mujeres, aterrorizadas, huyeron en tropa y cuando dos días de caminata la separaba de la aldea, regresó el cacique antropófago, hambriento de carne humana. Papá fue aislado como fiera sanguinaria. Pasado un corto tiempo, papá del cacique, demente, necesitado de carne humana, con su único hijo en brazos, se internó en los senderos del bosque, persiguiendo a las hembras que huían despavoridas del caníbal. Pero dejemos, orgulloso lector, terminar la leyenda al benemérito cronista, de cuya ficha me valgo para transmitírtela. Faltó a las mujeres y, ya enviciado a comer carne humana, devoró al único hijo que se le acompañaba y terminó comiendo sus propias carnes, pedazo a pedazo, hasta quedar esquelético. Desprendidas las carnes flácidas y los nervios, éstos tomaron forma de raíces blancas que dieron origen al primer mocollo de Tacuara, erizadas de espinos, que ellos conocen y nombran Papá, cuando sopla un fuerte viento de tormenta y Tacuaral silba, y es que Papá llama a las mujeres que le huyen. Ésta es la leyenda beniana de Papá, el devorador de mujeres, que aún canta su pedido en los cilíndricos y espigados tallos del vejugo del mismo nombre.